Un poquito con lo que ha pasado con Leni Lloró, que luego hablaremos de eso un poquito más largo. ¿Qué tal? Todo bien. Bueno, pues lo que acabo de decir Leni Lloró y todas esas cosas, que el Madrid lo que es la filosofía del Madrid. Es que el Madrid ha visto lo bueno que ha hecho Florentino Pérez desde que vino al 2009 en la segunda etapa. Dijo, voy a hacer el mejor equipo del mundo, ya no voy a darles todas las prebendas a las seguras. Figo, Taguete, Zidane, sobre todo Ronaldo y Becker, que viajaban mucho con contratos y al final era más un espectáculo que ganar títulos. Y dijo, ya no voy a dar prebendas a los jugadores, ahora voy a hacer el mejor equipo del mundo, poco a poco. ¿Y qué hago? No estoy al lado de los jugadores, los entrenadores mandan y sobre todo voy a fichar gente joven, porque habló con muchos consejeros de todo el mundo, dijo, la única vez que luchan contra el club es Estado, que él no lo decía, el club es Estado, van a ser nuestro rival de los equipos que nos mantenemos con nuestro dinero, Bayern, Madrid, etcétera. La única manera de hecho contra los clubes de Estado que tienen dinero para comprar y pagar 180 millones por MAP o por quien quieran, es que tú fiches, desde muy joven haces un gran trabajo que hizo con Yurika Lafat, con José Ángel Sánchez y con muchos más ojeadores, de ver todo el mundo, a todos los jugadores, para ficharlos muy jóvenes, para que pagues un máximo de 45-50. Por Enrique acaban de pagar 60, pero precisamente porque el triunfo de esa política. Pero por 45 por Rodrigo, por 45 por Vinicius, 30 por Camavinga, 5 por Valverde, nada más. El asunto es, es la única manera, y lo ha hecho. Y dice, ¿y ahora qué pasa? Es a lo que voy. En estos 15 años el Madrid ha hecho tres equipos, acuérdate, con Cristiano, después, esta última etapa de Cristiano, que han entrado Valverde, Chomeny, Camavinga, Rodrigo, Vinicius, el equipo actual, y ahora la tercera etapa que es Pellingan, MAP, Hendrik y los que vengan. Es que ya no tengo urgencias, ningún jugador, ningún representante me va a hacer un chandaje que es legal, que te pueden pedir Martín en el último día. Es que yo no necesito ahora mismo, no necesito ni a Nini Lloro, ni a Davis, ni a nadie. Tengo mi equipo hecho. Mis fichajes estratégicos eran Vinicius, que ha triunfado, MAP y Bellingham, aquí están. Y los demás fichajes son, apuntarán una cuna vertebral que está hecha. Que Davis no viene, no pasa nada, está Mendy y Fran García. Que el Lloro no viene, están Kiritao, Rudiger, Álava y, de momento, esos tres, y vamos a ver después, y Chouameni, que va a ser otra vez el nuevo central, se hace falta. Entonces, ahí no hay urgencias, ya no le pueden presionar con urgencias. ¿Te acuerdas porque hace tres años ofreció 180 millones por MAP? Oye, ¿nos hace falta este jugador? Se ha ido Cristiano. Ya no nos hace falta, ahora es MAP el que llama en Madrid. Y el que no quiere venir porque le dan mucho en la última hora, la impresionan mucho, que es lo que ha pasado con Nini Lloro, y que se vaya, no pasa nada. Es que el marido, ahora mismo, dime qué puesto tiene que reforzar. Ninguno, solo apuntala de cara al futuro, poderes que le pueden valer, que van a ser muy buenos dentro de un año, dentro de dos, y sobre todo dentro de siete. Pero no tiene urgencias. Entonces, el marido ya, solo juega lo que le llaman a él, y cuando Madrid toca a un jugador dice, a mí me interesas, pero no voy a poder, no voy a dar más, por Davis, no voy a dar más de 45 millones, porque en 11 meses eres libre. Y no eres un jugador estratégico. Estratégicos son Pellingham, Vinicius, MAP, ¿sabes o no? Pero tú no eres estratégico siendo lateral izquierdo, cuando hay dos lateral izquierdo ya. Ese es el tema. Esa es la política del Madrid. Y lo que has visto ahora mismo. Lo que acabas de comprobar. Esa política del Real Madrid, bueno, lo comentas en un artículo que has hecho en el debate, que aparte tú lo comentas, que tanto Nini Lloro como Davis saben desde hace ya un tiempo que esto es lo que hay, que el Madrid se ha plantado con ciertas cifras y que no se va a subir un poco al carro del petrodólar, de ahora te ofrezco 80, no te ofrezco no sé qué, sino que se van a mantener. La pregunta es, ¿esa política es algo que ya es sabido a nivel interno dentro del club? ¿Es algo general que el club lo tiene asumido? ¿O es algo que Florentino va inculcando poco a poco? ¿Algo que Florentino te ha podido decir a ti más cercanamente? ¿O si es algo un poquito más amplio? No, no, no. Ya llevan haciendo años. Pero mira, estamos... Dice, yo vine aquí para hacer el mejor equipo. Oye, estamos haciendo el tercer... Mejor equipo del mundo. Empezaron en el 2014, fíjate. Entonces, que era el principio del éxito ya de la época de Cristiano, Bale, Madrid. Y Kroos viene precisamente en el 2014 después. Cuando ganan 16, 17, 18, la Champions, la State Champions. Dice, no tenemos ningún objetivo, no vamos a pagar 60 millones o 70 millones por un jugador que queda libre, que no sé si fuera un goleador, ahora me callo. Por un goleador, sí. Por un jugador estratégico, sí. Pero no vamos a pagar 60 millones por un buen jugador como es Davis o por Lenny Lloro, que es una promesa, cuando dentro de 11 meses queda libre, porque entonces abres un precedente. Lo que decimos, abre jurisprudencia de que el año que viene, cuando vayamos a por otro... Es que pagaste el año pasado 60 millones por Lenny Lloro, que tenía 18 años. Pues te pedimos 65, es lo que no quieren. Porque entonces ya, si en Madrid entras en el juego, ya sabes que cualquier jugador que venga a Madrid, ya vales... Si le quedan duros un año, vas a pagar 60 millones, entonces ya todos los jugadores valen 60 millones. Exacto. Entonces, fíjate, hemos subido todos los precios. Si he fichado a Rodrigo por 45, a Benítez por 45, sí he fichado a Endis por 60. Sí, porque ya ves que es un delantero estratégico de futuro, que ha visto que rinde, y que no pagan 60 de golpe, lo van a pagar poco a poco. Pero al final vales 60 porque dicen, pero claro, ¿qué pasa con los brasileños y los argentinos? Ya te piden dinero porque ven que los jóvenes que llegan a Madrid triunfan. En Madrid su política es muy buena. Pero claro, como ven que triunfa, te pido más. Te pido 60 y por Endis lo pagan. Por un delantero sí lo pagan. Pero no por un defensa o por un central. ¿Me entiendes? Es que cuando le queda un año, me refiero, en el caso de Endis, es que viene aquí para firmar, para estar toda la vida. Claro, pero te quedan 11 meses de contrato. Si abre este presente, ya antes en Madrid todo el mundo le pedirá 60 como mínimo. Es lo que no quiere. Claro, en Madrid, en cualquier 60. ¿Te acuerdas cuando empezaron con los porteros, cuando se lesionó Courtois? No, te piden que si te dan abono, que si no sé qué, el del Sevilla por 18 millones. Digo, ¿cómo? Al final ha venido Kepa, que la variedad en Madrid, en bruto, 12. ¿Ya ves tú? 12. ¿Eh? Que guadito. Claro, ya de la Madrid le quiere meter dinero. Y el Madrid no quiere entrar a ese juego, pues ya cualquier movimiento que yo haga me va a 60. Claro, no puede ser. Exactamente. Esto al final es como una de estas fichas de dominó, ¿no? Que empujas a una por un precio y todo te va a subir cada vez más el precio, más y más, incluso en Madrid. Que lo está cuidando mucho lo que has comentado. Ya en Argentina o en Brasil ya te pide más dinero por los jóvenes porque han visto que triunfa. Entonces intentan sacar más.